Bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Como saben, desde esta asignatura se busca contribuir para que comprendan mejor su entorno, su presente y con eso proyecten una vida plena que contribuya a su bienestar y al de la comunidad. Por ello, en esta sesión veremos que la adolescencia es una importante etapa de la vida, aunque no siempre ha sido así. Veremos que a lo largo de la historia y en las distintas sociedades se ha tenido una visión distinta de lo que pensamos ahora sobre la adolescencia. Esto nos permitirá reconocer qué es eso que llamamos desarrollo integral de la y los adolescentes, desde una perspectiva de sus derechos. Antes de comenzar, no olviden que las medidas de higiene son de gran importancia y debemos mantener acciones como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el uso del cubrebocas, ya que son indispensables para cuidarnos y cuidar de nuestras familias. Si no es necesario, no salgan de casa. Tengan a la mano hojas blancas o su cuaderno, lápiz o bolígrafo, así como su libro de texto de formación cívica y ética. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas leyer, punzón y regleta. Registren las dudas o inquietudes o pensamientos que surjan y coméntenlo con sus padres, su maestro o maestra, o con algunas y algunos de sus compañeros. Actualmente se sabe que en la adolescencia se requiere de varias condiciones para lograr un desarrollo integral. Entre ellas está el apoyo y comprensión de los adultos. Pero no solo esto, ¿cómo sería su vida si no pudieran ejercer su derecho a la educación? ¿Saben que en alguna época niñas, niños, jóvenes y adultos debían trabajar jornadas de más de 12 horas? ¿Creen que el Estado siempre tuvo la responsabilidad de proteger la salud de las y los adolescentes? Más adelante responderemos estas preguntas. Por el momento nos pueden servir para recordar que las sociedades cambian, a veces más rápido. Un ejemplo de ello es que tal vez sus familiares adultos tuvieron condiciones distintas a las suyas. ¿Cómo vivieron sus abuelos su adolescencia? ¿Cómo les trataba la gente? ¿Para los padres de sus abuelos sería igual? ¿Lo habrían vivido igual hombres y mujeres? Seguramente les han platicado que en tiempos pasados la forma de vida era diferente a la de la actualidad, pero especialmente lo era para quienes transitaban de la infancia a la juventud. ¿Por qué? Aún cuando siempre se ha considerado a la infancia como una etapa en la que se depende de los adultos, esa idea ha cambiado significativamente. Pero lo que más ha cambiado es la idea sobre la forma como se transita de la niñez a la adultez. En la época grecorromana, los mancebos eran una especie de sirvientes menores, dada su condición de haber dejado de ser pequeños, pero aún no ser adultos. Estaban obligados a trabajar como ayudantes en la casa o en las tareas de aprendizaje de los oficios. Algunos mancebos pasaron a la historia como ayudantes de personajes famosos, como el azarillo de Homero, quien lo guió en sus años de vejez. Durante la Edad Media, las familias de los siervos incorporaban a sus hijos en la ayuda de las labores agrícolas, y los niños se iniciaban en las tareas que serían las que realizarían a lo largo de toda su vida, con la pequeña diferencia de recibir tareas de acuerdo con su fuerza física. Recordemos que, en esta época, al pertenecer a un feudo, se tenía relativa seguridad en el respeto al producto del trabajo. Pero la educación era responsabilidad de las familias. No había escuelas como ahora. Los únicos que estudiaban eran los monjes en los conventos. Los principales aprendizajes de niños y jóvenes eran las labores a las que se dedicarían el resto de su vida. Lo que hacía que el paso de la niñez a la adultez no se distinguiera notablemente. En los pequeños talleres artesanales, los niños a los 6 o 7 años ya apoyaban realizando servicios. Los siguientes años dejaban actividades como barrer el taller para convertirse en ayudantes, realizando pequeñas tareas que los convertía en aprendices. Para paulatinamente ser oficiales de un arte o un oficio, lo más brillantes podían asumir responsabilidades desde los 10 años. En el caso de las mujeres, el paso a la adultez estaba marcado principalmente por la maternidad. Un día cuidaban a sus hermanos menores y unos meses después ya eran responsables de un hijo propio. En México, igual que en la actualidad, antes de la llegada de los europeos al continente, había muchas culturas. Como ustedes saben, una de las más conocidas por su importancia política fue la mexica. Para los mexicas, la educación era un aspecto importante de la sociedad, la que se impartía en casa, además del conocimiento de las actividades del hogar y sustento. Incluía el aprendizaje del autocontrol, el respeto y el conocimiento de sí mismo. Una vez que se llegaba a la juventud, los varones del pueblo podían acceder al Tel Poshkali, o Casa de Jóvenes, mientras que los futuros sacerdotes o gobernantes asistían al Calmeca. Estas escuelas formaban parte de la preparación de los jóvenes para la vida adulta. ¿Puedes investigar cómo era la educación para la o las culturas prehispánicas que había en su estado o localidad? Es posible que algunas cosas fueran distintas. Ya vemos que para cada cultura y momento histórico, el trato a las y los adolescentes es distinto. Lo que hoy pensamos sobre la infancia y adolescencia tal vez tenga sus raíces más claras en el siglo XIX, con la segunda revolución industrial, el crecimiento de las ciudades y las contrataciones masivas en las fábricas. En ese entonces, la mayoría de los hombres, mujeres, niñas y niños trabajaban en condiciones muy precarias. Fue la organización de los trabajadores lo que permitió regular los horarios de trabajo, limitar la jornada para las y los menores y a la larga, junto con los cambios en las ideas políticas, comenzó a tomar forma la educación básica obligatoria. A lo largo del siglo XX, la adolescencia, entendida como una etapa de desarrollo, se fue generalizando en todos los países. Esto sucedió en parte gracias a la generalización de la educación pública, así como avances científicos sobre el desarrollo biológico y mental de las personas. También, el mercado ha influido, generando productos o retomando propuestas culturales dirigidas hacia esta población, como ropa, música, alimentos, películas e incluso ideas sobre lo que deben de ser los adolescentes. ¿Han escuchado afirmaciones que dicen que la gente de su edad es rebelde? En este proceso, se ha generado también el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños, jóvenes y adolescentes, y recientemente de la importancia del periodo de la adolescencia y juventud en el desarrollo de las personas. La adolescencia es un concepto que nos ayuda a comprender una etapa de la vida. Aunque ya hemos visto que puede cambiar en el tiempo, en las culturas o para las personas, para ustedes, ¿qué es la adolescencia? Veamos el siguiente video donde estudiantes expresan su punto de vista al respecto. ¿Qué es lo que más les gusta de ser adolescentes? ¿Oscar? Bueno, a mí me gusta que tenemos más independencia, podemos hacer más cosas que antes no hacíamos, y además es una etapa que estamos entre niños y adultos, o sea, se siente una libertad muy buena. Creo también que podemos ocupar nuestro tiempo compartiendo ideas con los demás adolescentes y compartiendo gustos y formas de pensar. Que no tenemos obligaciones así como los adultos de, ay, tengo que llevar para la comida, tengo que hacer la comida. No, pero sí, nos despreocupamos de varias cosas. Bueno, yo creo que lo mejor que me puede pasar en la adolescencia es que puedo cometer errores y aún tengo oportunidades de poder remediarlos y aprender en un futuro de eso. Uno aprende a ser más responsable y a valorar lo que uno tiene, porque de chiquito todo lo tomamos muy a la ligera. Y ahora pues como a madurar, se diría. ¿Qué les pareció el video? En él se puede ver la opinión de algunas y algunos jóvenes sobre las características de la adolescencia. Entre las ideas centrales de sus respuestas encontramos 1. Podemos hacer más cosas de las que antes hacíamos. 2. No tenemos obligaciones como los adultos. 3. Uno aprende a ser más responsable. 4. Podemos compartir nuestras ideas y gustos con los demás adolescentes. 5. Puedo cometer errores y aún tengo oportunidades de poder remediarlos. ¿Con cuáles se identifican? Las y los adolescentes del video dejan ver que tienen más libertad y posibilidad que los infantes, además de que tienen aún oportunidad de remediar los errores que comentan. ¿Qué tipo de errores pueden cometer sin repercusiones en su futuro? También hablan de no tener obligaciones como los adultos, de aprender a ser más responsables y poder compartir sus ideas y gustos con otros adolescentes. ¿Han pensado algo así? ¿Cuáles de las respuestas anteriores creen que habrían podido dar los adolescentes ante una situación como la de la siguiente imagen? Tal vez para un adolescente de la Edad Media o la Sociedad Romana no sería extraño ver a alguien de 14 años trabajando. Tal vez tampoco a alguien del siglo XIX. De hecho, la foto es de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué piensas tú de que un adolescente trabaje en una fábrica? ¿Favorece su desarrollo integral? ¿Por qué? Las personas no siempre tienen las mismas responsabilidades, pero esto no implica que sean más o menos responsables. Un aspecto que ha sido fuente de estereotipos respecto a jóvenes y adolescentes es el hecho de que no tienen las mismas responsabilidades que los adultos. Pero, ¿la responsabilidad se puede medir? Es complicado saber si alguien, por tener más actividades que realizar, es más o menos responsable que otras personas. Tal vez convenga pensar en el sentido con el que realizan estas actividades. ¿Es más responsable quien tiene más obligaciones? ¿La responsabilidad tiene que ver con el cuidado y esmero con el que realiza las actividades? ¿Con la manera en que se cuidan y cuidan de los demás? Es importante tomar en cuenta esta forma de comprender la responsabilidad, pues esto tendrá las implicaciones sobre la manera en que alcanzan su desarrollo integral. ¿Han cambiado las obligaciones de las y los adolescentes? Las y los adolescentes de otras épocas no habrían podido responder lo mismo que nuestros entrevistados. La mayor parte de todas y todos, ellos desde temprana edad, se incorporaban a la vida adulta. Antes, las y los adolescentes tenían las mismas obligaciones que las y los adultos. Ahora, la situación no es así. Una parte de estos cambios tienen que ver con el derecho a la educación, pues esto al final separó a muchas niñas y niños de las obligaciones laborales que compartían con los adultos y los remitió a las escuelas para que se dedicaran a su desarrollo personal. La situación es que durante la segunda mitad del siglo XVIII, antes de la independencia de México, en la sociedad occidental, las ideas del liberalismo promovieron cada vez más con mayor fuerza la importancia de que las personas tuvieran educación. Esto ayudaría a que los países accedieran al conocimiento científico y así a mejores condiciones de vida. Conforme avanzó el siglo XIX, estas ideas fueron retomadas por los diferentes países, buscando ofrecer educación a sus pobladores. En México, la educación elemental se logró llevar a la mayor parte del país hasta las primeras décadas del siglo XX. Al masificarse la educación primaria, cada vez era más fácil encontrar niños y adolescentes tomando clase en lugar de apoyar en el campo o en alguna labor del hogar. Esto ayudó a hacer más lento el paso a la vida adulta. Se esperaba que las personas estudiaran y tuvieran una mejor preparación antes de adquirir las responsabilidades de la vida adulta. Las variaciones en la respuesta de las y los adolescentes en diferentes épocas sobre lo que significa su condición responden también a las variaciones en las condiciones de vida de las familias o de las personas, pero también a los cambios en las condiciones sociales. El reconocimiento cada vez mayor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha favorecido que actualmente tengan mejores condiciones para que puedan desarrollarse. Ahora, es común escuchar a las personas hablar sobre la importancia o el valor de la educación, de que las personas pueden esperar antes de crear responsabilidades familiares como el ejercicio de la paternidad y maternidad. Hay mayor difusión también de los derechos que a ustedes les corresponden. ¿Qué relación tiene la idea actual de la adolescencia con su desarrollo integral? ¿Por qué se habla de desarrollo integral? Hasta hace poco se tenía la creencia de que se alcanzaba el desarrollo pleno favoreciendo un sano desarrollo físico, aunado a una armonía mental y emocional, lo que se conocían como las tres esferas del desarrollo. La razón por la que muchas personas no alcanzan dicho desarrollo está en que no tenían las condiciones para hacerlo y eso no dependía solamente de ellas, pues como ya saben, dependemos de otras personas y de la sociedad para podernos desarrollar en todos los ámbitos. Hay, por ejemplo, localidades alejadas en las que aún a finales del siglo pasado, sus pobladores tuvieron que buscar que los gobiernos instalaran escuelas, servicios urbanos y de salud, esto para que todas las personas que ahí habitan tuvieran mejores condiciones de vida. Como vemos, estas gestiones tienen que ver con el derecho a la educación, la salud y un medio ambiente sano. Actualmente también hay localidades donde se buscan mejores condiciones ambientales. Tal vez ustedes conozcan una experiencia sobre estos temas. De acuerdo con la legislación actual, se piensa que las y los adolescentes son sujetos de derecho, por lo que los miembros de la sociedad y el Estado deben favorecer que se cumplan. Cada derecho, al poder ejercer, favorece el desarrollo de al menos una capacidad o habilidad de la persona, en lo físico, emocional, intelectual o social. Le llamamos desarrollo integral. Cuando estas habilidades o capacidades se desarrollan en su conjunto y de manera armónica, no de manera aislada. Hasta el momento, hemos visto que no basta con atender las necesidades fisiológicas que el cuerpo humano requiere para funcionar biológicamente, como alimento y abrigo. También se requiere del cuidado de factores externos a las personas, como tener un medio ambiente saludable o vivir en un entorno social armónico. Estos dos casos favorecen al aspecto físico y mental, pero no solo eso. ¿Será más sencillo o complejo ejercer el derecho a la educación en un entorno social armónico? Piensa en las o los estudiantes que ejercen este derecho y tienen problemas familiares, de salud o económicos. Es posible que esto los distraiga, pues son cosas que se deben resolver. ¿Lo deben hacer solos? ¿A qué familiares o instituciones pueden recurrir? Recuerden que el desarrollo integral de las y los adolescentes es responsabilidad de todas las personas. En el caso del medio ambiente, la mala calidad del aire o la escasez del agua pueden afectar la vida de las personas en el mediano y largo plazo. ¿Qué otros ejemplos puedes anotar? De igual forma, el desarrollo mental parte de un entorno cultural en el que se propicien ideas a favor de valores como el respeto, la autorregulación, la paz, la responsabilidad, la honestidad o la solidaridad. En el que se ofrezcan pensamientos o prácticas que ayuden a que las personas puedan generar pensamientos positivos. Una cultura que fomenta la competencia favorece distintas formas de violencia. En cambio, en ambientes donde prevalece la solidaridad, las personas pueden encontrar seguridad y confianza y pueden verse mejorada su salud mental. Imaginen que todo el tiempo tuvieran que demostrar un buen desempeño para tener recompensas. Por ejemplo, si siendo parte de un equipo de fútbol, el mejor jugador tuviera derecho a la comida más rica, ¿qué pasaría con el resto de los jugadores? ¿Cómo hacer para evitar que se desanimen o depriman? Otro escenario sería que a todos los jugadores se les premiara por tener un buen partido o que se hiciera un reconocimiento cuando alguno ayudara a sus compañeros, cuando todos colaboren. Hay muchas formas de promover un ambiente social armónico, donde todas las personas se sientan reconocidas y motivadas a desarrollar sus capacidades y habilidades. Es recomendable pensar en esto para lograr relaciones sociales saludables. Ustedes, ¿qué prefieren? ¿Ser el único ganador o que las personas se ayuden mutuamente? En el terreno emocional ocurre algo similar. Las emociones están vinculadas con las relaciones que establecemos con los demás. Las podemos regular, podemos aprender a expresarlas, pero es difícil evitar sentir cuando alguien hace o dice algo que nos lastima. Si alguien me ofende, soy yo quien puede moderar la molestia o tristeza, pero quien ofende o agrede es también responsable de sus actos. Es deseable que el entorno social sea armónico, pero si hubiera algún conflicto, poderlo controlar depende en algún grado de nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, pero también de la capacidad de otras personas para relacionarse con su entorno. Podríamos preguntarnos si la honestidad, el respeto hacia las demás personas, la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y la solidaridad, por decir algunos ejemplos, podrían retomarse por las personas en todas sus relaciones. ¿Cómo sería la vida de alguien que nunca deba preocuparse por una acción violenta? Al vivir en sociedad, una parte de nuestras emociones depende de las acciones de otras personas. Es por ello que se trata de una necesidad social. El aprendizaje de la convivencia es de suma importancia para el desarrollo emocional. Favorecer el desarrollo integral requiere que nos miremos como seres en permanente aprendizaje y con necesidades que cambian a lo largo del tiempo. Por ello, cada etapa de la vida es muy importante, así como es importante que las personas puedan ejercer sus derechos en cada una de ellas. El desarrollo integral se alcanza cuando las personas tienen la responsabilidad de ejercer todas sus capacidades en plenitud, por lo que no es solo un trabajo personal el que se requiere, sino que toda la sociedad busque generar mejores condiciones de vida. ¿Cómo se logra esto? Hemos visto que una parte importante tiene que ver con la manera en que la sociedad comprende la adolescencia. Otra tiene que ver con las posibilidades de la sociedad para generar instituciones que velen por el ejercicio de los derechos de un sector de la población. ¿Qué dependencias o instituciones colaboran en su entorno para favorecer su desarrollo integral? Pueden indagarlo y anotar la respuesta en su cuaderno después. Durante la adolescencia es necesario que tenga un desarrollo integral, para ello existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que les reconoce como sujetos de derechos, con capacidad de gozarlos, además de que les garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. El cumplimiento de sus derechos permite garantizar la satisfacción de sus necesidades y en esa medida es que permiten también el desarrollo de todas sus capacidades. Hemos visto que la perspectiva de la adolescencia cambia con el tiempo y las condiciones de la sociedad. Hagamos un ejercicio de comparación. Respondan primero, ¿cómo los tratan las y los adultos? ¿A qué dedican la mayor parte del tiempo? ¿Colaboran en actividades del hogar? ¿Si tienen hermanas o hermanas, a qué se dedican? ¿Cómo cuidan de su salud? ¿Pueden dedicar algún tiempo al ocio o al esparcimiento? ¿Qué cosas pueden decidir ustedes en su vida cotidiana? Con las respuestas a estas preguntas, podemos darnos una idea sobre lo que se piensa acerca de la adolescencia en su vida cotidiana. El trato de las y los adultos hacia ustedes pueden ser más o menos protector, permitirles más o menos autonomía y ofrecer respeto de distintas maneras. Las actividades a las que se dedican más tiempo implican el ejercicio de algún derecho o satisfacción de alguna necesidad. En muchas ocasiones hay poco tiempo para el ocio o esparcimiento. Estos son también aspectos que hay que atender, pero que en muchos grupos sociales se dejan de lado. Los cuidados de la salud son un derecho también. A veces recaen en la persona, en otros casos la familia o sociedad ofrece mayor apoyo. Por último, el grado de autonomía tiene que ver con la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Esto no quiere decir que se pueda actuar a placer, pero en nuestra sociedad la capacidad de decidir se asocia a la libertad y el respeto, aunque también influye en las condiciones sociales o culturales. Hay quien pueda elegir entre diferentes clínicas. Otras personas tenemos menos opciones. La autonomía también es una cuestión social y su ejercicio está influenciado por la familia y la comunidad. Más tarde pueden retomar la actividad para complementarla. Para ello, les sugiero que platique con un familiar o una persona cercana, que sea mayor. Pídanle que les cuente sobre cómo era su vida cuando tenía su edad, cómo vivían en su localidad. ¿A qué dedicaba la mayor parte del tiempo? ¿Colaboraba en las actividades del hogar? Si tenía hermanos o hermanas, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo cuidaban su salud? ¿Cómo les trataban los adultos? ¿Colaboran en las actividades del hogar? ¿Podían dedicar algún tiempo al ocio o al esparcimiento? ¿Qué cosas podían decidir en su vida cotidiana? Cuando concluyan la plática, comparen sus respuestas con las de las personas que les apoyó. Es posible que se den cuenta que en la actualidad hay mayor reconocimiento hacia los derechos de las y los adolescentes. ¿Esto sirve a su desarrollo integral? Como ya hemos visto, el desarrollo integral tiene que ver con el ejercicio de derechos y de la satisfacción de necesidades. Cuando las y los adolescentes dedicaban la mayor parte del tiempo a trabajar. Por ejemplo, venían limitados su desarrollo, pues dedicaban menos tiempo al deporte, estudio y esparcimiento. No había reconocimiento de sus derechos y esto limitaba el ejercicio de sus capacidades. En esta sesión, revisamos cómo se ha transformado la concepción de la adolescencia. Vimos que estos cambios han posibilitado el ejercicio de los derechos de las y los adolescentes. Tomando en cuenta que esto es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, incluyéndolos a ustedes. Vimos también que en las culturas hay diferentes perspectivas sobre esta etapa. Todo ello nos ha permitido reconocer que en la actualidad se comprende que las y los adolescentes son sujetos de derecho y que los pueden ejercer. Podremos concluir también que las condiciones han cambiado entre generaciones. Es importante que lo tomen en cuenta para que comiencen a reflexionar sobre la mejor manera de ejercer sus derechos. Como verán, es un tema muy interesante que tiene impacto en su vida cotidiana. Podrán informarse más si leen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando lo hagan, tomen en cuenta que hay mucho por hacer. Identifiquen en qué pueden aportar para el desarrollo integral de las y los adolescentes en su localidad. Aprender en casa es un reto y un placer, así que los invito a compartir con sus familias sus aprendizajes. Hasta la próxima.